La bandera está en alto Esperamos por la salida y ya abren la compuerta Si están en carrera, corre camino dominando los primeros 125 metros Despega cuerpo y medio para el segundo Alcacusa al pescuezo En el tercero adelanta Donatelode Se acercan ahora al poste de los 800 Corre camino medio, cuerpo al frente Donatelode para el segundo a dos Alcacusa corre en el tercero a tres En la cuarta posición se coloca Escambrón En los 600 metros finales Corre camino un cuerpo al frente Donatelode mantiene el segundo a dos Alcacusa en el tercero a tres Escambrón en el cuarto Imbuiafina cabeza ahora pasa al cuarto lugar Imbuiafina A la entrada de la recta final Corre camino un cuerpo en la delantera Donatelode para el segundo A la tercera posición a medio está adelantando ahora Alcacusa corre camino en los 200 finales Y pierde terreno un cuerpo Donatelode avanza la parte de afuera Aquí en los 100 metros finales Corre camino pescuezo al frente Donatelode ataca afuera Alcacusa al frente Al centro Aquí están llegando a la meta Y Donatelode aparentemente En la misma sentencia sobre Corre camino bien cerquita Ahí Alcacusa para el tercer lugar El resto atrás con En la última o en la penúltima posición Aquí están llegando Llegando último ahora Fancy is my name ¡Gracias! ¡Gracias!